La dictadura de Nicolás Maduro persigue a médicos que reclaman mejores condiciones para hacer frente al coronavirus. Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por todos los sucesos que ocurren en Venezuela, YouTube y Facebook Hechos Internacionales. Dos titulares rápidos. La dictadura de Nicolás Maduro persigue a médicos que reclaman mejores condiciones para hacer frente al coronavirus. Pero además, el régimen de Maduro ordenó perseguir a los médicos que den a un médico que denunció un caso de sospecha o un caso sospechoso de esta gripa en Venezuela. Así lo extraemos del diario o del portal web Infobae. Pero comencemos hablando un poco sobre que el Nicolás Maduro persigue a médicos que reclaman mejores condiciones para hacer frente a esta gran pandemia. La organización no gubernamental Provea reportó que el IGESIM, que es como el servicio de inteligencia de Venezuela, arbitrariamente arrestó a dos trabajadores sanitarios y está acosando a otros dos por denunciar la grave crisis que están sufriendo los hospitales. La ONG Provea reportó que el IGESIM arrestó arbitrariamente a dos trabajadores sanitarios y que está acosando a otros dos por denunciar la grave crisis que están sufriendo los hospitales para atender a los infectados por este virus. Nicolás Maduro o el gobierno de Nicolás Maduro detuvo en las últimas horas a dos trabajadores de la salud por denunciar la mala condición sanitaria de los hospitales venezolanos y exigir materiales para hacer frente al avance de esta pandemia en Venezuela. Además, otros dos están siendo acosados por la policía en el estado Monagas, de acuerdo a lo reportado el pasado jueves 19 de marzo por la ONG Defensora de los Derechos Humanos Provea. El enfermero Rubén Duarte, detenido en el estado Tachil el 17 de marzo por la Dirección General de Contrainteligencia Militar, o el IGESIM, fue liberado a la madrugada del 18 de marzo. Así lo indicó esta ONG. También otro detenido por la dictadura por exigir mejores condiciones de trabajo fue identificado como Julio Molino. Julio Molino, en el estado Monagas. Actualmente se encuentra en tribunales para su audiencia de presentación. Los trabajadores sanitarios Carlos Carmona y Maglis Mendoza no fueron detenidos, pero están siendo acosados por la policía, también en el estado Monagas, de acuerdo a la denuncia de Provea. Una nieta adolescente de la señora Maglis se fue detenida también junto a dos personas más por presionar que se entregara. Fueron liberadas posteriormente, así lo indicó la ONG, que además repudió el hecho de que se repita el patrón de detener a un familiar cuando no puede detener a la persona que quieren privar de libertad. Es una gravísima denuncia, ¿no? Porque vemos entonces que hay médicos que todavía siguen luchando en Venezuela para ayudar a su pueblo, para ayudar al venezolano, trabajando con las uñas, porque sabemos que en Venezuela los insumos son sumamente escasos. En la mayoría de los casos no los hay para atender a nadie. No hay gasa para ayudarte a curar una herida, no se puede suturar, no están las herramientas. Y estas personas, estos médicos que dan la vida día a día por la salud de Venezuela, pues simplemente por pedir mejoras, son perseguidos, son detenidos. Así lo denuncian ellos, lo denuncian sus familiares, lo denuncian sus abogados, lo denuncia el pueblo. ¿Qué se puede hacer con esto? Por medio de un video difundido esta misma semana, en la semana del 20 de marzo, Duarte había denunciado la falta de materiales en el hospital central para atender a pacientes infectados con la pandemia que está enfrentando Venezuela hasta el momento. No tenemos agua, ni mascarillas, ni guantes, ni jabón. El hospital central no está equipado con los materiales médicos indispensables para trabajar. Pedimos a las autoridades sanitarias y de limpieza que nos envíen el equipamiento necesario, el equipamiento necesario, perdón. Los trabajadores tenemos serios problemas en el hospital central, agregó. Horas antes de ser detenido arbitrariamente por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DIGESIN, uno de los brazos armados de Maduro. Fíjense algo importante. En uno de los materiales que compartimos recientemente con ustedes en Hechos Internacionales, hablábamos de que el hospital Pérez Carreño en Caracas, en Venezuela, pues no tiene agua potable, no tiene un tanque para poder almacenar el agua potable de esta institución. El agua es guardada en pipotes, en pipotes grandes, como si fuese una casa, en pimpinas de agua, en pimpinas de refresco, en pimpinas incluso hasta de gasolina, que son destinadas para almacenar el agua de esta, de este recinto hospitalario. No se le ha inyectado el recurso para mejorar su, su, su infraestructura de agua, su tuberías, su, su almacenamiento, un tanque. O sea, yo creo que es algo esencial colocar un tanque en un hospital, en una institución médica, hospital, clínica, ambulatorio, lo que sea. ¿Por qué? ¿Entonces dónde va a estar la higiene de estos médicos, de esta institución para atender a las personas afectadas? ¿Dónde está? Ahí es donde hay que trabajar, ahí es donde nos tenemos que enfocar. Esta denuncia además se suma a la realizada el pasado miércoles 18 de marzo por Juan Guaidó, quien acusó a Nicolás de haber bloqueado el portal digital que lanzó recientemente la Asamblea Nacional de mayoría opositora para informar sobre el avance de esta enfermedad en Venezuela. O sea, se preocupan acá porque le bloquearon un portal web, porque le informan. Señores, vamos a enfocarnos en los problemas que realmente afectan a Venezuela. Vamos a tratar de mejorar el sistema de salud. Todos los personeros del gobierno que de repente nos puedan estar viendo ahorita. Tomen en cuenta estas denuncias. Denuncias que está haciendo el pueblo mismo. Denuncias que nos pueden ayudar como país. Olvidémonos de la política. Como país, a avanzar. Estamos en una crisis humanitaria fuerte. Más fuerte de todo lo que ha atravesado el país. Esta es una enfermedad que de verdad mata, mata rápidamente. Y si no te deja afectado, ¿no? Como lo habíamos conversado más temprano. Pero también el régimen de Maduro, según el portal web Infobae, ordenó perseguir a un médico que denunció un caso sospechoso de coronavirus en Venezuela. Omar Prieto, gobernador del estado Zulia, pidió investigar al cirujano Freddy Pacheco por sus reportes de que la Guardia Bolivariana tiene bajo custodia a un infectado de esta pandemia y no lo ha informado a la población. Así lo dijo Omar Prieto, gobernador del estado Zulia. El gobernador de este estado, Omar Prieto, ordenó el pasado lunes a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGSIM, perseguir a un reconocido médico que reportó un caso sospechoso de este virus en el Hospital Universitario de Maracaibo. En una rueda de prensa, Prieto declaró que tiene que ser investigado el cirujano Freddy Pacheco, director de posgrado de medicina de la Universidad del Zulia. Además, el gobernador argumentó que los reportes de esta enfermedad son temas de seguridad de estado. Repito, ¿verdad? Prieto argumentó que los reportes de esta enfermedad son temas de seguridad de estado. Y si son de seguridad de estado, entonces no puede ser compartido con el pueblo. ¿Por qué? ¿Qué secreto oculta? Señores, el pueblo necesita saber cuántas personas van infectadas para poder seguir tomando o apretando más las medidas que hay que hacer. O bueno, está bien, no digan cuántos van, pero entonces sigan insistiéndole a la gente a cumplir con estas medidas, a cumplir con la cuarentena, a cumplir con el alejamiento social. Denle las herramientas para que puedan cumplir con el simple lavado de manos. Hay muchas zonas en Caracas, en Venezuela que no tienen agua en este momento y muy probablemente no puedan cumplir con el lavado de manos. Allí eso es un foco de infección inmediata de coronavirus. ¿Y qué se está haciendo? Seguimos con lo mismo, nada. Es un secreto de estado, así lo dice el gobernador Prieto. El médico Freddy Pachano denunció el pasado sábado a través de sus redes sociales que en Venezuela ya había un caso sospechoso de esta enfermedad y se trataba de un extranjero arrestado por presunto, escuchen esto, un extranjero arrestado por presunto narcotráfico que está custodiado por la Guardia Nacional Bolivariana. Extranjero, narcotraficante y trae el virus a Venezuela. No, chico, esto es de película. Esto definitivamente es una película lo que ocurre en Venezuela. Pero lo peor de todo es que este médico lo denuncia y el que meten presos es a él. Qué bien, ¿verdad? Meten presos al médico. ¿Y el narcotraficante? Claro, narcotraficante según lo que dice el médico, quiero decir, porque no está comprobado, no ha sido una declaración oficial, eso hay que aclararlo. No hemos leído una declaración oficial por parte del gobernador del estado Zulia ni por nadie del gobierno de Venezuela. Nosotros somos Hechos Internacionales, un recorrido informativo por todos los sucesos que ocurren en Venezuela. Sigan atentos a todo lo que ocurre en nuestro canal de YouTube y Facebook Hechos Internacionales. Nosotros seguimos monitoreando la noticia.